La Ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, presenta el programa de actuaciones del Ministerio en la Autopista Liberada AP4 de Sevilla. Un proyecto que cuenta con un presupuesto de unos 277 millones de euros. Buenas tardes, ¿qué tal están? Este lunes 13 de marzo, el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha presentado un proyecto con 10 puntos claves para los parques empresariales, tras la reunión que ha mantenido con la APES y empresarios. En seguida los detalles, pero antes les contamos el nuevo capítulo de la búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo. El padre de la joven, Antonio del Castillo, ha dado nuevas pistas del lugar en el que podría encontrarse el cuerpo de su hija. A través de Twitter, él ha afirmado que la joven podría estar en un pozo abandonado, ubicado en la rinconada. Visitamos hoy la provincia para disfrutar de un verdadero mercado romano. Durante todo el fin de semana, Bormujos cambiaba de época y pasear por sus calles era revivir la auténtica época romana. Como les adelantábamos, la ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, presentaba el programa de actuaciones del Ministerio de la Autopista Liberada AP4 de Sevilla. Un proyecto que cuenta con un presupuesto, Soraya Pérez, de unos 277 millones de euros. Sí, tras la liberación de la autopista AP4 el 1 de enero de 2020, el tráfico total se ha incrementado en un 50%, triplicándose el de vehículos pesados. Este es uno de los motivos por los que se va a llevar a cabo un programa de actuación en la misma que va a comprender la construcción de nuevos enlaces para mejorar la accesibilidad en municipios como el Cuervo o el aeropuerto de Jerez. También se van a remodelar los enlaces de las cabezas de San Juan, Jerez y Puerto Real, que dará pie a nuevos itinerarios. Igualmente se van a aumentar tramos con problemas de congestión a través de la inclusión de un tercer carril desde Sevilla hasta las cabezas de San Juan. Y también, por último, la repavimentación de todo el trazado de la AP4. Este plan nos permite alinear estudios y proyectos anteriores con la realidad actual, porque el programa de actuaciones que presentamos es fruto de un ejercicio de racionalización y pragmatismo para definir actuaciones realizables en el corto y en el medio plazo, que permitirán una evolución de la AP4 y de su zona de influencia para adaptarse a este escenario sin peajes. Unas actuaciones en las que vamos a invertir alrededor de 277 millones de euros. Y tras la presentación de este proyecto por parte de la ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha acudido al Ayuntamiento de la Ciudad para firmar el convenio junto al alcalde Antonio Muñoz para la cesión al Ayuntamiento de la C-20 y de dos tramos de la Nacional 630, así como para la realización de actuaciones de mejora en ambas carreteras. La firma del convenio entre el Ayuntamiento de Sevilla y el Ministerio ratifica el compromiso con el cierre del anillo de la C-40, que supondrá una inversión de mil millones de euros. La prioridad se centrará precisamente en la S-20. Y la segunda parte del convenio tiene que ver con el compromiso que adquiere el Ministerio de realizar una inversión estimada en 37 millones y medio, que supone un enlace de la A4 con la S-20. Con la cesión de este tramo de la S-20 y dos tramos de la carretera nacional S-30, Sánchez asegura que se mantiene el compromiso del Gobierno con la movilidad sostenible para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Además ha destacado algunas otras actuaciones. La financiación de diferentes obras de mejora de la pavimentación, de la señalización, acondicionamientos que son absolutamente necesarios, desde luego que muestran una vez más el compromiso de este Ministerio, el compromiso de este Gobierno. Llevamos invertidos en Sevilla más de 673 millones de euros. Es decir, eso es lo que ya hemos invertido y además tenemos proyectos en licitación por importe de 677 millones de euros. La ministra Raquel Sánchez ha adelantado que el Ministerio que dirige enviará esta misma semana el anteproyecto del puente que unirá Coria del Río y Dos Hermanas al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para su evaluación ambiental. El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha presentado un proyecto con 10 puntos claves para los parques empresariales tras la reunión que ha mantenido con la APES y empresarios. De esta forma, José Luis Sanz asegura que es su intención convertir los polígonos en parques innovadores. Para ello, ha presentado un total de 10 medidas para estos parques empresariales. Sevilla cuenta en este momento con 18 parques empresariales que son uno de los principales motores económicos que tiene en este momento la ciudad de Sevilla. Por lo tanto, la reactivación económica de esta ciudad pasa por poner en valor estos parques empresariales, en polígonos industriales, por reactivar estos parques empresariales. 10 medidas que versan sobre la creación de una delegación de cartuja y parques innovadores, la mejora de la movilidad a través del transporte público, nuevas infraestructuras, plan de limpieza y zonas verdes, un plan de explotación de suelo público, un plan de seguridad, plan logístico, diseñar nuevas rutas dentro de los parques empresariales, implementar zonas de carga y descarga y la eliminación de barreras arquitectónicas en los parques. Mantenimiento, inversión y promoción. En definitiva, poner en valor y reactivar a los principales motores económicos que tiene en este momento la ciudad de Sevilla. Esta ciudad no puede avanzar si no se reactivan, si no se ponen en valor sus motores económicos. Sanz ha concluido asegurando que la innovación, el emprendimiento y la proyección nacional e internacional de las empresas deben contribuir de forma decisiva a la reactivación económica de la ciudad. El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha visitado este fin de semana el Paseo de Arte en el Paseo de la O, donde ha mantenido un encuentro con los artesanos y artesanas que participan en esta exposición al aire libre, lugar en el que se realizará un proyecto de reordenación por parte del Ayuntamiento de la ciudad. Esta actuación incluye la reordenación y su conexión con la calle Betis mediante un paso peatonal sobre la lámina de agua para revitalizar el espacio y la oferta turística y cultural de Triana y tras la autorización esta semana por parte de la Comisión de Patrimonio. Según ha explicado Muñoz, el proyecto generará un entorno aún más abierto al Guadalquivir y con mayores zonas de sombra. El diseño final se ha enriquecido con aportaciones de los vecinos y vecinas del barrio tras el proceso de participación impulsado desde el Distrito Triana. Y por su parte, el candidato del Partido Popular a la Alcaldía, José Luis Sanz, se ha pronunciado al respecto del proyecto de reordenación del Paseo de la O, afirmando que el alcalde vende como suyo un proyecto que, según dice, es de la Junta. Sanz ha detallado que este proyecto se lleva a cabo a través de la convocatoria del programa de regeneración del espacio público urbano de la Junta de Andalucía y que el Ayuntamiento de Sevilla lo único que ha hecho es presentar su propuesta a esta convocatoria, por lo que, según ha afirmado Sanz en sus declaraciones, tanto la selección del proyecto como la licitación para la redacción del mismo y finalmente la licitación de las obras lo hace la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía. Un nuevo capítulo en la búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo. El padre de la joven, Antonio del Castillo, ha dado nuevas pistas del lugar en el que podría encontrarse el cuerpo de su hija. A través de Twitter ha afirmado que la joven podría estar en un pozo abandonado, ubicado en una propiedad privada. Antonio del Castillo se ha remitido a lo que dijo Miguel Carcaño, autor confeso de la muerte de la joven, cuando afirmó que había algo circular de hormigón en la zanja donde enterraron el cuerpo. El padre de la joven asesinada y sus hermanos confirmaron haber encontrado el pasado mes de septiembre una zona próxima a la rinconada que podría coincidir con la declaración aportada por Miguel Carcaño en relación al lugar en el que estaría enterrada la joven. La familia de Marta del Castillo afirmó que la policía les pidió que no buscase la familia, que iban a buscar ellos, sin embargo, tras seis meses de espera, aún no han iniciado la búsqueda. Por su parte, la Policía Nacional ha informado que se trata de un terreno agrícola de propiedad privada en el que existía una plantación. Una vez que los cultivos han sido recolectados, están a la espera de obtener la autorización del propietario. A raíz de estos nuevos datos, muchas son las personas que aseguran estar dispuestas a acabar en la nueva zona donde la familia quiere buscar el cuerpo de Marta. Y el presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona, ha presentado el balance anual de 2022 del puerto, principal zona de actividades logísticas del sur de España, en un acto en el que también ha celebrado Zoraida Caballero sus 20 años de funcionamiento. La Cámara de Comercio, en su sede de Torre Sevilla, ha sido el escenario para presentar el balance anual del puerto de Sevilla. Rafael Carmona, presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, e Ismael Clemente, consejero delegado y vicepresidente del CEO de Merlin Properties, han presentado el balance anual de la zona de actividades logísticas del puerto de Sevilla. En el año 2022, la financiación fue de 8,6 millones de euros, un 8% más que en 2021, destinados a la mejora de las naves en diferentes aspectos. Este año se espera una financiación de 4 millones de euros para poner en marcha nuevos proyectos, como por ejemplo la ampliación de parcelas o llevar a cabo el acuerdo con Amazon sobre la creación de parkings para sus furgonetas. Para nosotros es clave que esos puentes y esas compuertas que frenan la inundabilidad de la ciudad y que hacen que entren los barcos desde el mar hacia el muelle, pues que funcionen perfectamente. Y por eso lo que pedimos es que los plazos se cumplan, que esta obra no se vaya a eternizar, porque este desvío, este bypass, como así lo denomina el Ministerio, no es eterno, sino que este tiene una función que cumplir durante un periodo de tiempo determinado. Para ello, se reclama al gobierno andaluz que se aceleren las obras del puente del quinto centenario. Y hoy nos vamos hasta la provincia para disfrutar de un verdadero mercado romano. Durante todo el fin de semana, Borbujo cambiaba de época y pasear por sus calles era revivir la auténtica época romana. Vean. Hasta 32 puestos se instalaron en las calles de Bormujos, recreando la diversión y gastronomía durante la época romana. La Delegación de Participación Ciudadana organizaba, el pasado fin de semana, el mercado romano en el Parque Rafael de Cozar de Bormujos, con una extensa demostración de cómo eran los juegos tradicionales, un mercado de artesanía de pieles, armas o herrería, y estante gastronomía y atracciones ecológicas. Todo ello amenizado con espectáculos diarios que recrearon una auténtica ciudad romana. Tres días en los que la Guardia Pretoriana fue paseando por el mercado, acompañado por su séquito, saludando a toda la ciudadanía que encontraba su paso. Circo en la calle, pantomimas, espectáculo de malabares de fuego y catas de vino, se vivieron en el Parque de Bormujos, en un fin de semana para toda la familia donde la localidad se convirtió en una verdadera ciudad romana. Y seguimos en la provincia para visitar La Luisiana, donde el Ayuntamiento estrena centro de formación, además de la rehabilitación del centro de soldadura y la construcción de un gimnasio en la pedanía del Campillo. Todo ello con inversiones del Plan Contigo de la Diputación. La alcaldesa del municipio, María del Valle Espinosa, ha explicado que han invertido los fondos recibidos de este Plan Contigo, de 324.000 euros, en formación. Con el Plan Contigo hemos hecho mucha formación, todos becados, porque creemos que es la base principal. Y de hecho, al final se ha culminado en hacer un centro de formación, para que todos teníamos muchas zonas repartidas donde se formaban y ahora van a tener un sitio perfecto, ya lo veremos ahora, se ha quedado muy bonito para que los chavales se puedan formar en un centro. El presidente Villalobos ha explicado que la Diputación se ayuda a toda la provincia, pero de manera especial a los pueblos más pequeños, porque hemos analizado, añade, que si no aplicáramos los coeficientes correctores al reparto de los fondos, en la provincia de Sevilla se hubiera producido un desequilibrio territorial. En este municipio se ha llevado a cabo también la rehabilitación del centro de soldadura destinado a los jóvenes del municipio que no han continuado con otros estudios y se está construyendo un gimnasio en el Colegio de la Pedanía del Campillo. Todo ello con una inversión total de 1,7 millones de euros entra en los planes Contigo y Actúa. Y este lunes ha tenido lugar la entrega de la novena edición de los premios de la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo que celebra por primera vez en Sevilla su asamblea anual. Con los galardones Andalucía de Gastronomía se persigue el reconocimiento a aquellas personas, empresas o instituciones que contribuyen a engrandecer, mejorar o dar significancia a Laura Gómez al sector gastroturístico andaluz. Así es, el Hotel Alfonso XIII recoge los premios de la novena edición Andalucía de Gastronomía. Se trata de la primera vez que los premios Andalucía de Gastronomía se celebran en Sevilla que consisten en realzar el trabajo en la industria cultural y de turismo en esta comunidad. Entre los premios recibidos, Mercedes Cámara, directora del programa recibe el premio de difusión gastronómica a manos de Paz Ibizón, la premiada Andalucía de Gastronomía en 2019. El premio a la iniciativa gastroturística ha sido recibido a Juan Ramón Guillén, propietario de la Hacienda Guzmán, a manos de la delegada territorial de turismo, cultura y deporte, Doña Minerva Salas. También lideramos, que acaba recientemente de ser aprobado, el proyecto que declaren el paisaje del olivar andaluz, patrimonio de la humanidad y Hacienda Guzmán es uno de los diez sitios elegidos en esa ruta de los paisajes del olivar. El premio de trayectoria ha sido para los hermanos Mayo, a manos del presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobo. Hay muchos cocineros andaluces y muchos cocineros de aquí, de nuestra tierra, que eso sí lo tienen, tienen mucho corazón y eso es lo que hay que poner en las cosas para que salga para adelante. Los trofeos han sido diseñados por Jacobo Gavirá, académico artista, vinculado al mundo de la gastronomía, inspirado en el mapa de Andalucía con las ocho provincias representadas por garbanzos. En sus propias palabras, una legumbre muy antigua, viajera, mutante, flamenca, a compás de nuestra dieta. Momento ahora para conocer la creatividad de las cofradías de nuestra ciudad. Toda la información de las hermandades de Sevilla, de la mano como siempre, de Curro Bono. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo de Cofradías en 101 Televisión Sevilla. Las bandas de nuestra ciudad siguen ultimando sus estrenos musicales de cara a la Semana Santa de 2023. Formaciones como El Sol, Encarnación, Salud de Córdoba, Cruz Roja o Centuria han sido algunas de las bandas que han estrenado sus primeras marchas en este fin de semana de marzo. Comenzamos este repaso musical con la banda de música de la Cruz Roja y la marcha Refugio, dedicada a la Virgen de San Bernardo y compuesta por el joven Pablo Gutiérrez Recio. La composición musical fue estrenada el pasado viernes en la Fundación Cajasol. Por su parte, la banda de cornetas y tambores de la Centuria Macarena estrenó la marcha Pleitesía Gitano compuesta por el autor granadino Ignacio García y dedicada al Señor de la Salud. La obra se estrenó en el Santuario de los Gitanos el pasado sábado. Asimismo, se estrenó un popurrí con marchas dedicadas a la hermandad gitana y a su titular como por ejemplo la saeta Bulerías en San Román o Salud para los Enfermos. La banda de cornetas y tambores de la Salud de Córdoba se estrenó en Sevilla con un concierto muy esperado en la parroquia de San Ignacio de Loyola, sede de la hermandad de San Pablo. Este lunes santo será la primera vez que toquen en la capital. Sustituirán así a la banda de cornetas y tambores de San Juan Evangelista en el regreso de la hermandad a su templo. La agrupación musical de la Encarnación estrenó dos composiciones en la iglesia de San Isidro Labrador, sede de la hermandad de Pino Montano. En primera instancia se estrenó Alma de José Manuel Sánchez Molero dedicada a su hija Nazaret, fallecida a los dos años de edad por un cáncer sin cura. Posteriormente se estrenó El Redentor de Nazaret, dedicada al Señor de Pino Montano, que además celebraba sus cultos. Y por último, la banda de cornetas y tambores del Sol estrenó Nazareno de Triana, obra de Elías Santiago en la zapata del río Guadalquivir. La composición fue estrenada ayer domingo al mediodía y está dedicada al Nazareno de la Hermandad de la O. Turno ahora para Frank Campos, que nos pone al día de la actualidad deportiva de Sevilla. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Jornada satisfactoria para los nuestros, empezando por el Sevilla, cuyo triunfo ante la Almería le sabe a gloria y da una tremenda bocanada de aire al club en el campeonato liguero. Digo, para nosotros muy complicado por lo que nos estábamos jugando con el rival que estaba muy cerca a nuestros en la tabla, por el partido del jueves, jugar a las cuatro de la tarde con una plantilla justita, terminamos jugándolo con el corazón. Y esos esfuerzos se pagan. O sea, hoy, sinceramente, el equipo terminó jugando, arrastrándose y ganando un partido muy importante porque lo jugó con el corazón. Y la verdad que eso es lo bueno que tenemos también, que tenemos jugadores que están preparados para todo, se nos lesiona Bono, juega Marco, hace el partido que hace, la verdad que eso es lo que somos, somos un vestuario que está muy unido, que sabe el objetivo que quiere y que todos tiramos para el mismo lado, que al que le toca está preparado y hoy se vio. El Real Betis no ganó, pero sí sacó un importante punto en su visita al Villarreal porque se asegura el golaveraje a favor contra los amarillos. Eso sí, el partido no estuvo exento de polémica. Ese gol nos favorece a nosotros y eso es casi un punto más. En un partido que fue muy equilibrado, donde creo que el primer tiempo tuvimos más ocasión de nosotros, nos pusimos en ventaja. Desgraciadamente, en el segundo tiempo, sí, ellos dominaron más el balón, hicieron un gol milimétrico con el fuera de juego y les sirvió para empatar el partido. Ya después de ese empate sí intentamos bajar un poco el ritmo para lograr, como digo, ese punto que es importante. Ya quedan 39 puntos por jugar, una enormidad. Los días jueves desgastan, sobre todo estamos nosotros, la Real Sociedad y Villarreal, jugando los jueves. Vamos a ver qué hacemos ahora con el Manchester United. A ver si sabemos que es difícil, pero vamos a intentar continuar. Un buen punto, un partido difícil. Creo que ha habido dos partes muy diferenciadas. En la primera creo que hemos sido superiores y en la segunda ya nos han metido un poquito más atrás y han conseguido dominar más el partido. Bien posicionados dentro de los puestos de Europa League y con la sensación de que el equipo tiene una consistencia y compite en sintonía a lo que queremos, así que con confianza por lo que viene. A las nueve y media analizaremos toda la polémica detenidamente en grado 101 y también repasaremos la derrota del Betis Baloncesto ante el Basconia por 71-83. Este martes 14 de marzo bajan un poco las temperaturas máximas en comparación con las que hemos tenido durante el fin de semana. Estas se van a situar en torno a los 23 grados mientras que las mínimas lo harán en torno a los 9. Desaparecen eso sí las nubes, tendremos cielos totalmente despejados durante todo el día y vientos flojos de componente norte. Y a partir de esta semana queremos compartir con vosotros y vosotras algunos momentos cofrades que estamos a muy pocos días de vivir. En concreto, 18 días nos separan de un nuevo Viernes de Dolores. Este será el primer año de 101 Televisión durante la Semana Santa de nuestra ciudad y por ello queremos hacer contigo una cuenta atrás para que Sevilla vuelva a llenarse de fe por sus calles. Y con este momento tan especial nos vamos. Mañana volvemos como cada día a partir de las 8 de la tarde con toda la actualidad y la información de la ciudad. Pero mientras pueden seguir informados a través de nuestras redes sociales y la web de 101 Televisión. Gracias por estar ahí. Feliz noche. ¡Gracias!